¡Suscríbete al canal! No porque sea de nuestro grupo. Pero está muy bueno, ¿no? Venís, bienvenido, bienvenido, Edgar. Gracias, hola, hola. Pues sí, como te dice, estrenando disco. Hicimos ya varios días de promoción por acá, tocamos. Y muy bien, realmente contentos de regresar. Nos tomamos por ahí un descansito, pues un poquito largo, unos meses. Y estuvimos haciendo el disco, la composición. Pero ya estamos de regreso y nos da mucho gusto, ¿no? Nos da mucho gusto presentarles algo nuevo. Qué bien, acaban de tocar en el Terra Music Face, ¿no? Acabamos de estar, sí, este domingo. Y la verdad, pues contentos. Teníamos mucho tiempo que nos íbamos por acá. Alrededor de casi un año y medio, casi dos años. Y contentos de estar de nuevo por acá. Como comentan Denise y Edgar, estamos haciendo, bueno, estamos presentando lo que es Sueño Electro 1, que sale este 25 de noviembre. Digo, perdón, de octubre. 25 de octubre. 25 de octubre. 25 de octubre. 25 de octubre. Ya está la venta. Un mes más, ¿no? Ya que todo el mundo lo tenga. Y de hecho, estuvo increíble porque, bueno, estuvimos en el Terra Music Fest. Y fue un buen regreso, ¿eh? Un regreso, pero con ganas. Porque, bueno, fue en el Gibson Amphitheater y había muchísima gente. Y de repente, pues dices tú, pues ya, estuve un rato capaz que ya ni se acuerdan de nosotros. Y la verdad que la gente respondió increíble. Un beso para toda la gente de Los Ángeles porque se portó súper bien. Respondieron muy bien también con el nuevo Sencillo, nada de más. Que es lo que está sonando ahora con Sueño Electro 1. Y, pues, estuvo muy, muy padre, ¿no? Aparte que, bueno, había muchos artistas. Estaba Nelly, Furtado. Estaba Don Omar. Ya no lo pudimos ver porque nos mandaron a dormir. Tenemos que hacer promoción. Sí. Bueno, no, no, no. Nos corrieron. ¿Qué pasó? ¿No? No, el manager nos dijo, muchachos, muchachos, tienen que dormirse. Este, bye. Y dijimos, bueno, ya no bailaremos regueto con Don Omar. Pero a veces nos escapamos y regresamos. Pero es que después de que tocan el estar allá atrás, pues como que no es lo mismo, ¿no? Como que ver de frente el escenario, ¿no? Ah, no. No, no. Totalmente distinto. Oigan, pero la gente aquí de Los Ángeles, oye, claro que los quiere muchísimo, ¿no? Sí. ¿Este es su cuarto disco, ya? Cuarto disco. Cuarto disco. Cuarto disco. Y empezamos a venir desde el Dulce Beat, que fue en 2005. Y ha sido un apoyo. Oye, tenían que cinco años de estar formados, ¿no? Cinco años de estar formados. Desde el 2000 existimos como Belanova. Y en el 2005 arrancamos esa gira que fue la primera visita a Los Ángeles. Y hasta ahora nos han apoyado muchísimo. La verdad, estamos bien contentos. Yo me acuerdo recién que yo tuve la oportunidad de verlos a ustedes, de conocer la música de Belanova en un programa de Adal Ramones, en otro rollo, que lo fue a hacer allá a Guadalajara, que fue cuando los presentaron. Pero ya para eso, ahí en Guadalajara, ustedes eran ya todo un hit, ¿no? Pero acá en los Estados Unidos ese programa se transmitió. Y a mí me llamó mucho la atención lo de ustedes. Creo que estaban tocando la de Me Pregunto, ¿no? Me Pregunto y por ti. Sí, lo que pasa es que antes de estar en la edad que estamos, que es Universal, sacamos un disco independiente, que fue el primero. ¿El Cocktail? El Cocktail, exactamente. Entonces sí tuvo un éxito que fue más bien así como, bueno, underground. Tocábamos mucho en clubs de música electrónica. Y realmente tuvo su éxito, pero a nivel, pues este, más así como en lo que era la movida de, sí, local, lo que era la movida de música electrónica. Y pues estábamos tocando en Guadalajara y pues en Guadalajara sí ya nos conocían, por lo que nos damos de allá. Sí, ¿no? Pero yo creo que ese programa le sirvió mucho, ¿no? Yo soy de los Moshis. ¿De los Moshis, Sinaloa? De los Moshis, Sinaloa. Sí, plebe. Sí, de allá soy yo, pero me fui a Guadalajara. Y no, la verdad es que con ese programa, como tú dices, pues tiene mucha, pues mucha difusión, ¿no? Y sobre todo en ese tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan en qué año fue eso? Debió de ser 2005, yo creo, 2006. Más o menos. Y en ese tiempo, ustedes saben que otro rollo, pues estaba en su mero auge, ¿no? Entonces les sirvió mucho para difusión, ¿no? Sí, pues ahora ya no existe. Ahora ya no existe. Era fuera del Hospicio Cabaña, ¿no? Me acuerdo, ahí en el centro de la ciudad de Guadalajara se hizo ese programa. Y después de eso, pues ya como que se despegó lo que fue Belanova. Lógico, tenían que sacar buenas canciones porque en un principio, pues el darse a conocer con una buena canción, pues como que la gente dice, ah, ok, pues dame más, ¿no? A ver qué es lo que tienes para mí. Sí, así es. Siempre es un reto disco con disco, pero nosotros siempre, pues estamos componiendo, nos tratamos de exigir y dar lo mejor de nosotros y afortunadamente la gente nos ha venido apoyando. Ojalá que así lo hagan, ¿no? Ahora con Sueño Electro. Perfecto. Muchachos, pues compártanos las redes sociales para que la gente pueda ingresar. Ahorita vamos a tomarnos una fotito para subirla a Twitter también, para compartírselas a todos. Así es, mira, para que nos sigan porque ya estamos ahí ganando seguidores en el Twitter. Es twitter.com diagonalvelanova y el Facebook también diagonalvelanova para que nos busquen y estar ahí en contacto directo. Perfecto. Y para que compren el disco Sueño Electro 1 y pidan la canción, el primer cinco. Exactamente, pidan nada de más. Bueno, que ya sea el video también. Espacial, futurista, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sí. Y un saludo a Jaime Maussan. Un saludo a Jaime Maussan y un saludo a toda la gente de Los Ángeles. Oigan, pues muchas gracias por estar aquí en la cabina de Éxitos 93.9. Siempre es su casa. Ojalá y volvamos a platicar de nueva cuenta y que, pues, cuando ande por estos rumbos, volver a hacer otra entrevista. Pues ahora en la gira acá nos veremos y también te invitamos al concierto para que vayan por allá. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Belanova aquí en Éxitos 93.9. Gracias.